de que tenemos que voltear a vernos a nosotros mismos es decir que tenemos a la mano no qué conocimiento tenemos muy cerca que semillas tenemos que animales tenemos y que impulsar la economía doméstica es lo que es lo que yo creo pensar en grandes proyectos no creo pensar que el gobierno vaya a hacer algún proyecto específico no creo que sería una excepción pero aún cuando lo hicieran yo confío mucho este creo mucho en la capacidad de los pueblos en el conocimiento que tienen los pueblos y ya ellos nos dirán qué apoyo necesitan y en esto creo que los profesionistas podemos jugar un papel importante si los pueblos no los piden